Hola que tal, muy buenas tardes amigos de GMN, les habla Julio Fernández, los saludamos con el gusto de siempre, nosotros nos encontramos en estos momentos debajo del puente internacional número 2, esto para darle a conocer que elementos, elementos de la policía federal, también del Instituto Nacional de Migración, además de la policía municipal, se encuentran aquí afuera en el puente internacional número 2, luego de que están llegando migrantes aquí para observar la situación y cómo es que la autoridad de los Estados Unidos se encuentra del otro lado, esto para invitarlos a no cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos, ya que pondrían en riesgo su vida. Esta movilización se lleva hace unos momentos, luego de que en el albergue las personas que ya cuentan con la conocida tarjeta blanca pueden salir a las calles libremente por su legal estadía aquí en México y acudieron aquí al puente internacional número 2 debajo para observar cómo es que la autoridad norteamericana tiene muchos operativos y con esta información pues traten y eviten ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos ya que es riesgoso y con las altas temperaturas que se están registrando en la ciudad de Piedras Negras aún sería más. Esta es la información que se viene registrando de última hora aquí en la ciudad de Piedras Negras, lo invitamos para que esté al pendiente de nuestros espacios informativos, informó Julio Fernández. Gracias. Gracias. Gracias.